Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Después de la humillante derrota ante el Bayern por 2 a 8, salió Josep María Bartomeu, supuestamente dolido, y pidió perdón a la afición, a los socios, pero sobre todo ha prometido decisiones y revolución. Estamos hoy a día 15 de septiembre y yo sigo esperando dicha revolución. Se ha ido Arthur, un jugador de tan solo 24 años de edad, a cambio de un jugador Pjanic de 31 años. Y se ha ido Rakitic, gratis, prácticamente gratis. Y al parecer se va a ir Arturo Vidal, pues por 500.000 euros, aunque dicen que con variables y todo eso va a llegar a 10 millones, yo lo dudo mucho. Y Suárez sigue ahí, operación estancada, y sigue sin querer salir. Yo, sinceramente, veo esta supuesta revolución prácticamente imposible. De hecho, yo tengo una pregunta. ¿Acaso, y a mí me da un poquito de risa, ¿acaso el culpable del 2-8 es Rakitic? ¿Acaso el culpable es Arthur? Que yo sepa, la defensa que encajó a los 8 goles sigue ahí y va a seguir ahí. Sí, Piqué, Lenglet, Alba, Semedo, Busquets, van a seguir ahí. Y el problema es que esos pesos pesados, con la masa salarial más alta del mundo, no tienen mercado. Si el mismo Messi lo quería llevar el City, pero gratis. El City no vino con 150 millones o 200 millones y dijo que lo quiere fichar, sino lo quería fichar gratis. Y Messi se quería ir gratis, sin dejar ni un euro al Barcelona. Y Suárez, el mejor delantero del mundo, pues ninguno quiere pagar por él y 30 millones. Esta es la cruda realidad del Barcelona y de los pesos pesados con la masa salarial más alta del mundo, que no tienen mercado. ¿Acaso si ahora mismo ponemos a Ansu Fati o Pedri o Trincao, no van a tener mercado sus jugadores? Si el Manchester City estaba loco y ha ofrecido 100 millones de euros por Ansu Fati y el Barça no lo quiere vender. Sinceramente, pienso que Bartomeu ha vuelto a engañar a la afición prometiendo una cosa que él sabía que no iba a poder cumplir, una cosa prácticamente imposible de realizar sobre todo con esta crisis mundial del COVID que estamos viviendo. Y Bartomeu lo ha vuelto a hacer. Vuelve a engañar a la afición. Vuelve a engañar a millones de culés prometiendo la revolución que nunca va a llegar. Es que con suerte, con suerte, va a salir Suárez y gratis. Con suerte, ¿eh? Porque ya por las últimas noticias al parecer Suárez se va a quedar y Ronald Koeman lo va a tragar. Es que es una pena al Barcelona. Yo simplemente tengo un deseo que solamente faltan 4.000 firmas para la moción de censura. Ojalá y ojalá, y lo pido desde este canal, ojalá lleguemos a esa cifra para poder realizar la moción de censura y echar ya esta directiva que lo único que va a hacer esta temporada es hundir más al Barcelona más de lo que está hundido. Y yo creo que los aficionados, ni los socios, ni nadie merecemos lo que está pasando en nuestro club. El hazme reír de todo el mundo, no solamente los resultados, sino la gestión es horrorosa, catastrófica. Y esto va a seguir. Si no hay un cambio de directiva, pero ya, no en marzo, ya, ya un cambio de directiva, ya, esto va a ir a peor. Estaremos atentos a los acontecimientos. Muchas gracias, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.